Dios Dios tú eres el ayer, el hoy y el mañana, la eternidad. Eres tú príncipe y fin, eres potencia y majestad. Dios tu voz se hace oír, cuando cruzando vas el infinito. La tierra se estremece, y a su poder se crece, la eternidad. La eternidad. Música Sin ti no hubieran flores, hermosas y exquisitas. Música Sin ti todo sería, inmensa soledad. Música Camina sobre astro, tu voz es cuanto existe. Música 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 Música